... Como si las deudas que crearon y generaron ellos, deudas de más de 50 lucas, se pudiesen pagar con 300 mangos por día, viste. Se hacen los boludos olímpicamente. Siempre el esquema de acción es plantear fachadas donde ellos hagan de cuenta que están haciendo las cosas bien, aunque estén haciendo siempre todo mal. Y siguen ellos en el afano.